Las pérdidas son cuantiosas, muchas empresas de crianzas de camarones y tilapias están al borde de la quiebra y sin embargo pagan puntualmente por el uso del agua, que como ven no existe. Para remate de males, el agua llega hasta aquí porque este lugar se ha convertido en lavadero de carros, motos, motocarros y también de lavandería. Este lavadero informal ubicado frente al cementerio Paraíso Eterno de la nueva vía de evitamiento funciona día y noche porque el agua es represada para formar pozas de almacenamiento, evitando que discurra a los campos de cultivo. Para la gerente de fiscalización de la municipalidad de la banda de Chilcayo, la explicación que nos da tiene mucho que ver con aquello que siempre la población critica y que no quiere meterse en problemas. Nosotros simplemente cumplimos la función administrativa de ver que todo se está cumpliendo. Con el gobierno local, pero se lava la mano. Exactamente, con decir que no es responsabilidad de ellos, que ese tema tiene que ver la junta, si no es la junta tiene que ver la administración local del agua, no tenemos así, pero ellos simplemente con decir eso. Vamos a desvestir de cuerpo entero al problema. La situación es muy grave porque en gran parte del trayecto del canal, una chancadora arroja piedras al cauce, como lo vamos a demostrar. Cuando hurgamos sobre las causas del problema de falta de agua en el canal, descubrimos que esta chancadora de material agregado, no solo invade la faja marginal de la carretera, también arroja las piedras al cauce, ocasionando la obstrucción del canal, según estas imágenes. Hasta el momento nadie le ha puesto el par a esta empresa, porque tiene sus protectores en la municipalidad de la banda de Chilcayo y hasta cuenta con licencia para invadir la faja marginal. También cuenta con licencia para obstruir el canal de riego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!